En el Salón Comunal del Barrio Jerusalén se llevó a cabo una reunión convocada por líderes sociales de la zona, en la que asistió comunidad en general, quienes cansados con la inseguridad del sector y de llamados sin éxito a las autoridades, decidieron invitar a Credos para socializar su problemática. La preocupación de nuestro barrio, de nuestra comuna, en el sector, es de que nosotros vemos que nuestro barrio está igual que donde está en el Cristo Petrolero, es igualito, allá hay muchos consumidores, allá hay muchos habitantes de la calle y a raíz de eso nosotros estamos viviendo ese flanjero de estar con ellos, conviviendo para adentro y para afuera del barrio, y a ellos que con una lámina, con una tabla, que con un televisor, que con un ventilador, o sea, uno constante los está viendo. Ya estamos cansados, ya estamos cansados, y por eso amocudimos a Credos, porque ya los papás de ellos van a Credos a quejarse de los ladrones, los papás de los de la calle, de los habitantes de la calle, acredos a quejarse de que sus hijos se los van a maltratar, que sus hijos se los están maltratando, pero, y nosotros, ¿quién nos escucha? Para esta comunidad, irónicamente, la percepción es que la seguridad la tienen quienes en condición de habitantes de calle y consumidores de estupefacientes permanecen en su zona. Los robos, son robos constantes, día y noche, mira, ya no podemos nosotros ni espabilar, porque cuando nos damos cuenta, mejor dicho, andamos con un grupo de WhatsApp y tenemos, allá va Julano, está Julano, mire que están merañando Julano, mire que hay uno por aquí que no conocemos, mire que, entonces, estamos viviendo con esa zozobra en nuestro barrio, y la gente ha dicho, pues nos va a tocar irnos, nos va a tocar desocupar, y no creo que nosotros en el 93 que tomamos estos terrenos, tengamos que desocupar por algo que no nos merecemos. Manifiestan sentirse cansados por los constantes robos y la pérdida del espacio público, que ahora es utilizado para el consumo o venta de drogas. El problema de nosotros es nuestros niños, porque en estos momentos nuestros niños, por lo menos están de vacaciones, mantienen en la cancha, nos da miedo que esos niños salgan, porque no sabemos, unas personas de esas, bajo su efecto de droga, nos vengan a pasar algo con ellos. El gobierno nacional y municipal, ¿qué está haciendo con esos jóvenes? ¿Qué está haciendo con nuestras comunidades, con nuestros niños, que no vemos ninguna ayuda de parte de ellos? No se sienten seguros en Jerusalén, y este llamado lo hacen de nuevo para que las autoridades lleguen a este barrio y así lograr intervenciones que garanticen el retomar la tranquilidad de años atrás.